Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Deporte. Valentina Shevchenko es la flamante campeona contra Holly Holm de su combate en el UFC Fight Night que hemos vivido hace nada, hace poquitas horas. Hay que decir que después de su combate, después de vencer a Holly Holm, quien fue recordad campeona mundial de peso gallo en UFC, ahora lo que quiere Valentina Shevchenko es, por supuesto, luchar por el cinturón de peso gallo. Por lo tanto, ya ha retado ni más ni menos que Amanda Nunes, la actual, la vigente campeona de ese cinturón de peso gallo después de superar a Miesha Tate, quien en su momento era en principio la favorita porque tenía el cinturón en sus manos en el UFC 200. Lo ha hecho con estas palabras, ha asegurado, mi próximo objetivo será pelear por el cinturón, quiero la revancha contra Amanda Nunes. Hay que dar esas palabras de Shevchenko. Hay que recordar que el cinturón de peso gallo en los últimos meses ha cambiado y bastante de manos. Ha pasado por muchas manos diferentes, por lo que no sería de extrañar que volviese a cambiar de manos y que pasase en un futuro, quién sabe, por Valentina Shevchenko. Desde luego, ella lo quiere y ella va a dar absolutamente todo para conseguirlo. Venció a su rival, venció a Holly Holm, quien recordamos fue en su momento también campeona mundial de peso gallo y lo hizo por decisión unánime. A los puntos, pero por decisión unánime y gracias a sus buenas combinaciones y a unas fantásticas patadas que eso lo lleva o lo trae consigo del Muay Thai. Hablamos también de una campeona de Muay Thai. Así que veremos si la vemos combatir, luchar en este caso con quien ahora es campeona del mundo de peso gallo que es Amanda Nunes. Lo veremos y si consigue hacerse en un futuro con ese cinturón. Como siempre, toda la información de las MMA y toda la información del deporte aquí en Planeta Deporte.